Ya ha hecho de conocimiento público la calificadora de riesgo Standard & Poor's que ha revisado la calificación de riesgo soberano de la República de Panamá de una calificación de triple B a triple B menos y coloca la perspectiva de la calificación de riesgo estable, lo cual mantiene la calificación de riesgo de grado de inversión al igual que otras calificadoras como Moody's. Panamá cuenta con tres calificadoras de riesgo, Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Fitch tomó la decisión de reducir o rebajar la calificación de riesgo de Panamá por debajo de la calificación de riesgo de grado de inversión, estando o colocándola en WMAS en febrero del presente año 2024, como es de conocimiento de todos. Era de esperarse o había un amplio consenso en los mercados y analistas qué decisión similar iba a ser tomada por las otras dos calificadoras, tanto Moody's como Standard & Poor's. Moody's lo que está evaluando actualmente es la perspectiva de la calificación de riesgo que actualmente se encuentra en una posición de estable, con una probabilidad de ocurrencia de que sea revisada a negativa. Pero todo indica que las probabilidades se mantienen muy altas de que continúe en el umbral de calificación de riesgo de grado de inversión. La decisión tomada por Standard & Poor's también era anticipada, ya descontada por los mercados. Es más, quien les habla, habrán podido escuchar que mucho antes de que ocupara el cargo de Ministro de Estado de Economía y Finanzas, ya anticipaba de que muy probablemente teníamos altas probabilidades de ocurrencia de que las otras dos calificadoras de riesgo tomaran dicha decisión. Al examinar el reporte, que ya es de conocimiento público y se está distribuyendo por distintos canales y debe estar accesible a través del sitio web de Standard & Poor's, se concentra o respalda su decisión principalmente en cálculos financieros, matemáticos, numéricos, es decir, un análisis muy concentrado del lado cuantitativo, dando paradójicamente un respaldo o una opinión muy favorable cualitativa. Y paso a explicar. Anticipábamos mucho que esto iba a ocurrir porque las relaciones financieras de la República de Panamá venían deteriorándose por años. especialmente en los últimos cuatro años, el deterioro se aceleró de forma importante. Es decir, esto es una evidencia adicional de problemas heredados por esta Administración que no ha titubeado en enfrentar. Sobre todo en los últimos 24 meses, el deterioro fiscal del país ha sufrido de forma importante y era previsible que dicho deterioro producto de la Administración fiscal nos iba a llevar al día de hoy a conversar el tema que estamos tratando el día de hoy. Hacen mucho énfasis también en ese reporte de calificación a temas que hemos mencionado en los últimos meses. El compromiso de la República de Panamá, del país, de los ciudadanos con la prudencia fiscal que reconocen la iniciativa del Gobierno Nacional de haber presentado un anteproyecto de presupuesto supremamente prudencial aún más si se compara con la historia de este siglo en términos de comparación de dicho anteproyecto de presupuesto versus lo ocurrido a lo largo de este siglo comparado con los años, el año inmediatamente anterior y los años anteriores. hace especial énfasis en la reforma al programa de pensiones que ha presentado el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional y reconoce, ha hecho una propuesta de un modelo de pensiones prudente que logra un equilibrio a largo plazo, es decir, permanente para que todos los ciudadanos logren acceder a una pensión inclusive la mayor cantidad de los cotizantes lograrían acceder a una pensión mayor a lo que les permite la ley vigente. y hace entonces reflexión sobre las consecuencias negativas que tendría hacer cambios o que la propuesta sea modificada buscando un equilibrio temporal que no le dé carácter de permanencia. Llámese eso las variables o las propuestas que incluye los años de jubilación muy concentrado en asegurarle a la población más joven asegurada de que cuando llegue su jubilación van a contar ahí está garantizada su pensión y va a ser mayor que la pensión que tienen hoy en día.